Muy buenos días, señor Presidente. Muy buenos días, señores congresistas. Muchas gracias por la invitación. Tal como lo ha mencionado el Presidente, vamos a tratar de hacer un resumen de los tres temas, algunos pedidos específicos. Vamos a hablar un poco sobre la problemática en las regiones y finalmente, y no en ese orden, los proyectos de ley que estamos promoviendo para fortalecer la legislación relacionada con la lucha contra la corrupción. Hay algunas láminas que ya las he presentado en algunas oportunidades en esta importante comisión y las voy a pasar rápida. Por ejemplo, cuál es el mandato constitucional, ya lo conocemos, las atribuciones de nuestra ley orgánica. Aquí es importante destacar que no solamente la Contraloría es la responsable de la evaluación del uso de los recursos públicos, sino también de evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el uso de los mismos, impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, fomentar la participación ciudadana a través de varios mecanismos, por ejemplo, de denuncias, fortalecer la transparencia en las entidades. Acabo de venir de un evento de transparencia en la Defensoría del Pueblo, un tema muy importante para luchar contra la corrupción, promover todos los principios locales e internacionales relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas, capacitación a los funcionarios en la administración del control, identificar responsabilidades y sancionar a los funcionarios en la vía administrativa funcional. Esto nomás da nuestra ley orgánica. Después, bueno, los componentes del sistema de control gubernamental, la Contraloría, sus oficinas de control institucional, que como veremos más adelante, se encuentran algo debilitadas en las regiones y las sociedades de habitores externos. También el alcance del control gubernamental, lo hemos presentado en unas oportunidades, esta responsabilidad abarca más de 1.300.000 funcionarios públicos, 122.000 procesos de contratación, 45.000 obras y más de 3.000 instituciones que tienen que cumplir con una serie de normas legales y donde el órgano de control es el responsable de velar por el cumplimiento de las mismas. Entrando un poco más al tema de los gobiernos regionales, señor Presidente, quiero mostrarles en este cuadro, entiendo que hemos distribuido las presentaciones, en este cuadro vemos que tanto en el norte, sur, centro, Lima Metropolitana y Lima Provincias, existen 579 entidades del nivel de los gobiernos regionales. Si bien existen 25 gobiernos regionales, existen también órganos desconcentrados y la sumatoria de gobierno regional más órganos desconcentrados, el nivel de gobierno regional están compuestas por 579 entidades. El presupuesto del año 2012, lo pueden ver en la columna del 2012, el presupuesto total fueron de las regiones, el presupuesto ejecutado fue 21.100 millones de soles, que significó el 89% del presupuesto total. En la siguiente lámina vamos a ver a los gobiernos regionales y órganos desconcentrados, pero a nivel de presupuesto de inversiones, el presupuesto de inversiones baja a 6.700 millones, es la diferencia entre el total y el ejecutado, y el ejecutado en inversiones es el 76%. La información está por región, señor presidente. Yo me permito proponer, mostrar solamente la cifra importante del cuadro, obviamente, claro, cuando tengan ustedes tiempo de revisar en el detalle, porque sería un poco tedioso entrar en todos los detalles, pero sí, el tema es que las regiones en total invirtieron el año pasado 6.700 millones, el anteaño en el 2011 4.700 millones, 5.000 en el 2010 y 3.900 millones. Vemos que las inversiones van aumentando paulatinamente año a año. En relación a los gobiernos locales, existen 2.203 dependencias que administraron 23.000 millones de soles y el porcentaje de ejecución del 2012 fue 73%. Y en relación a este nivel, gobierno local, que incluye las provincias, los gobiernos provinciales y locales, empresas y otros órganos concentrados, en lo que se refiere a las inversiones, la inversión fue de 12.200 millones. Es importante destacar, de 23.000 millones de soles de ejecución en inversión, es decir, en proyectos de inversión, el total fue 12.000 millones, y más o menos el 50% es destinado a inversiones, 2.200 entidades. En lo que se refiere, y este es un tema importante para la comisión, señor presidente, tener en cuenta que el total de entidades en los tres niveles, en los... Sí, el alcance del control a nivel regional, provincial y local, incluye 2.782 instituciones, cuyo presupuesto es de 55.116 millones de soles. Ahora, quisiera pedir su atención, señor presidente, que el total de oficinas de control institucional con que cuenta la Contraloría para estas 2.782 instituciones son solamente 97. 97 instituciones distribuidas entre gobiernos regionales, provinciales, y que el porcentaje del total, 97 entidades entre 2.782, el total de número de oficinas que están bajo responsabilidad mía, es el 3%. El presupuesto de estas instituciones, de estas 97, suma 16.000 millones de soles. Ahora, es importante también destacar que hay 353 oficinas que tienen una oficina de control institucional, pero los jefes de las oficinas de control pertenecen a la planilla del alcalde o del presidente regional. Y la diferencia, es decir, la penúltima columna, dice 2.332. Sí, son 2.332 instituciones regionales y locales que no tienen ni siquiera una oficina de control. Y que administran presupuestos por 21.289 millones de soles. Los siguientes cuadros los voy a pasar rápido. Es el detalle de cada región. Por ejemplo, estamos en el norte, donde está ya el detalle de cada una de las regiones, Cajamarca, La Libertad, Piura, Loreto, etc. La siguiente cuadro, obviamente, es información valiosa para el análisis de la comisión. Como le mencioné, señor presidente, creo que sería mejor que yo les presente el resultado total. y luego estaré atento a las preguntas que corresponden. Estamos en la región centro en este momento, con cinco regiones y las estadísticas que corresponden a cada uno de ellos. en la región Lima, Lima, Callao, en nuestra región Lima, porque son nuestras macro regiones, incluimos a Ancash y Ica. y luego en la región Lima. No, perdón, en la región sur, en la región sur tenemos ocho regiones, por un total de 987 instituciones. y bueno, como la tendencia permanece en cada una de las macro regiones y en cada una de las regiones donde el personal de la Contraloría está principalmente en el gobierno regional y en el gobierno provincial, más no en el resto de instituciones de una determinada región. Vamos avanzando con la presentación. estamos en el capítulo de la descentralización y el control. Voy a mencionarles algunos avances en el fortalecimiento. Si bien, desde hace cuatro años venimos creciendo, ese crecimiento no es suficiente para poder afirmar que tenemos una cobertura elevada del control gubernamental. Sin embargo, estamos utilizando la tecnología y otras herramientas para suplir la presencia del auditor en las distintas dependencias, como por ejemplo el Sistema Nacional de Atención de Denuncias. Existen 900, 800 puntos de atención a los ciudadanos para que hagan sus denuncias. y lo importante está en la parte de abajo. Ahora las denuncias pueden hacerlas a través de la página web en el capítulo de E-Control. Estamos desarrollando herramientas tecnológicas para incorporar a la participación ciudadana. Creemos que la participación ciudadana, señor presidente, va a ser vital en el desarrollo de un modelo de lucha contra la corrupción o de cuidado de lo público con más eficiencia cuando la participación ciudadana aparece. No sé si vamos a presentar el video. No, el video, ¿no es cierto? No, ok. Bueno, a nivel de estadísticas, a nivel regional hemos realizado 4.848 acciones de control con 8.862 informes en cuatro años. Se han desarrollado casi nueve operativos de control masivos y hemos atendido 4.302 expedientes provenientes del Congreso relacionados con la problemática regional. Infobras, creo que ya en la reunión pasada les presenté las bondades de Infobras. En estos momentos tenemos más de 15, 30 mil millones de soles registrados en Infobras. Ahora vamos a ver. algunos factores claves también tenemos, seguimos modernizándonos, seguimos fortaleciendo el convenio tripartito con el Ministerio Público y el Poder Judicial con el propósito de que los casos sean atendidos con mucho más celebridad. Trabajamos en equipo con el Ministerio Público principalmente para efectos de evitar pérdidas de tiempo. hemos aumentado la cobertura y el control y desde el 2009 que ingresé a la fecha hemos pasado de 219 auditores a 777. Se implementó el proceso sancionador en la Contraloría y está en las macro regiones en proceso de trabajo. El proceso significa que está implementado el proceso sancionador en Chiclayo, Huancayo y en Arequipa. La ley 29.555 sigue avanzando tenemos ya más de 800 más de 500 personas incorporadas bajo esta ley que es la transferencia de personal de las instituciones capacitación infraestructura tenemos 5 oficinas más en las regiones en el control electrónico le llamo control electrónico que es a través de la web InfoObras este es nuestra digamos nuestro producto estrella en donde todos los ciudadanos pueden acceder a información sobre las obras que se están desarrollando a nivel nacional y la la gran característica de este producto es que en simultáneo se juntan las informaciones del CIAF del SEACE y del SNIP en todo momento entonces no hay que ir a distintas bases de datos para ver cómo está una obra sino en una sola herramienta se ve el avance económico y por ley la institución tiene que registrar el avance físico y también la parte más importante señor presidente es que el ciudadano puede registrar a través de fotografías o videos cargados en esta página web el real estado de una obra esto significa que si bien no tenemos los suficientes auditores a nivel nacional para poder tener una cobertura del 100% si tenemos una gran potencial en la participación ciudadana apoyándonos a través y principalmente quiero decirles los problemas mayores de uso indebido de los recursos se dan en las obras por lo tanto si InfoObras todos empezamos a apoyar con propiedad y con intensidad de este producto vamos a tener un país con transparencia un país donde el que realiza la obra va a tener cuidado porque sabe que lo estamos mirando se usa tecnología satelital la obra el GPS que está incorporado pones el numerador y la enfoca realmente es un producto que ya Chile Chile que es uno de los países más avanzados de Latinoamérica nos lo ha pedido y hemos firmado un convenio de colaboración Sur-Sur dentro de este programa y vamos a apoyarlos entregándoles esta herramienta para que puedan ellos también hacer su control dos países centroamericanos lo han pedido Brasil está interesado este es un producto que lo hemos desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo para poder obtener su base de datos rápidamente la ley de protección al denunciante muy importante ya se los hemos comentado el sistema nacional de detención de denuncias el SINAT está en línea es decir señores ciudadanos pueden hacer sus denuncias en línea que eso es lo más importante ya no tienen que acercarse no tienen que tener la molestia obviamente tenemos un departamento que filtra la información hay que tener cuidado recomendamos a los ciudadanos tener cuidado en sus denuncias pero las denuncias bien presentadas serán muy bien atendidas el barómetro no es otra cosa que es una serie de indicadores tenemos 51 indicadores 35 indicadores de gestión pública y 16 indicadores de gestión social en donde podemos hacer comparaciones en una región por ejemplo señor presidente existen no sé 30 municipales distritales uno puede con la ayuda de sus asesores o solicitar o uno mismo juntar la información en una base de datos y ver estos indicadores al lado izquierdo y ver cada uno de las municipalidades cómo están en los avances en sus avances de sus objetivos estratégicos plasmados en estos indicadores tanto sean de gestión pública como programas sociales y desarrollo social entonces ahí se puede el ciudadano puede ver cómo premiar a los que están haciendo bien las cosas y también llamarle la atención a los que están en los últimos lugares con el propósito de que se pongan las pilas y que empiecen a corregir lo que van a corregir creo que tanto el producto de Infobras como el barómetro el barómetro de gestión pública van a ser herramientas que van a permitir al país acelerar el proceso de participación pública en el control gubernamental una lámina hemos abierto cinco nuevas oficinas solamente nos quedan dos regiones por cubrir señor presidente que van a ser que con el presupuesto que hemos solicitado para el próximo año será una realidad una oficina de control en Cerro de Pasco y la última el último lugar que nos queda alejado del país y donde hay muchísimos problemas es madre de Dios es ya una realidad a mediados del próximo año agosto a más tardar el Perú va a contar con 25 oficinas de control regionales que va a permitir tener una visión exacta de lo que ocurre en las regiones y en las provincias el gráfico muestra el crecimiento del personal en provincias del personal de la Contraloría en provincias de 219 tenemos 777 auditores para las todas las entidades que hemos mencionado no es mucho pero estamos es un esfuerzo importante tenemos más brazos eso es cierto no nos podemos quejar pero si no es suficiente tenemos más control cierto falta también es cierto la fuerza laboral del sistema nacional de control importante destacar que en la medida que vayamos vaya avanzando la ley 29.555 existen 5.000 3.000 personas que trabajan en las OSIS que no pertenecen a la Contraloría está el cuadro estadístico ahí para que tengan la amabilidad de revisarlo y hacerme las preguntas que consideren pertinente es importante también mencionar que en los cuatro años y pico que estoy en la función desde mayo del 2009 hemos recibido 5.149 pedidos del Congreso de la República y es importante resaltar que el 87% de estos pedidos tienen que ver con denuncias de corrupción 87% de los 5.149 pedidos por ahí está Mulder aquí efectivamente hay un cuadro presidente en la que se consigna que hay 5.149 pedidos del Congreso por grupo político pero yo creo que este cuadro presidente está lleno de errores se dice concertación parlamentaria mi grupo político el año 2009 hizo 22 pedidos no existía ese grupo político el año 2009 presidente el año 2010 9 pedidos seguíamos sin existir el año 2011 presidente 7 pedidos tampoco la concertación parlamentaria rige reciente desde el año 2012 presidente y no figura acá ya que está desde el año 2009 lo que era la primera fuerza política de ese entonces que era la del partido aprista y más bien figuran otros partidos que tampoco estaban presidente fuerza popular el año 2009 tampoco existía tiene 38 pedidos unión regional 2011 yo creo que es un poquito posterior la unión regional acá está el congresista Portugal que lo pueda testiguar entonces me parece que aquí hay un error de presidente que seguramente alguna revisión o algún dato adicional que se pueda haber escapado por ahí si presidente efectivamente también esta fue mi inquietud al señor Contralor en una anterior presentación y bueno que es satisfecho con que se nos ha explicado que los congresistas que pertenecíamos en ese entonces a esas bancadas efectivamente ahora estamos en nuevas bancadas entonces creo que acá prácticamente son peticiones que han hecho los congresistas de tal modo que bueno ahora estamos en una bancada no lo hacemos en nombre de bancada sino en nombre propio de cada congresista gracias señor Contralor muchas gracias si este esta información proviene de no es hecha una a una señor presidente tenemos bases de datos tiene razón el congresista Mulder de repente tiene estas este uno cruce claro se cruza la información porque jalamos nombres pero me comprometo a hacer las correcciones del caso pero importante es que el total son los pedidos del congresista gracias por la contación señor congresista entonces la siguiente lámina la paso rápido para evitar mayores complicaciones no aquí es importante destacar la última línea verde en donde hemos atendido o concluido 4.299 y nos encontramos en pleno análisis 850 pedidos adicionales acciones de control las acciones de control las acciones de control realizadas en los últimos cuatro años son cuatro mil y pico en proceso se encuentran 817 y vamos a terminar con 4.848 acciones de control acciones de control no incluyen opiniones previas no incluyen adicionales de obra no incluye auditoría de desempeño no incluye auditoría financiera incluye solamente las acciones de control relacionadas con la auditoría de cumplimiento la auditoría de la legalidad verificación de la legalidad y estos informes han concluido con 8.880 estas auditorías han concluido con 8.862 informes tenemos un cuadro de las vedurías en obras también hemos hecho hacemos un promedio de 200 vedurías por año hemos observado obras por casi 13 mil millones de soles procesos judiciales iniciados tenemos 782 procesos judiciales un promedio de 200 por año 183 149 168 entre procesos civiles y penales de estos procesos funcionarios hay 3 mil 989 funcionarios en investigación tanto en procesos civiles y penales y digamos que para terminar esta parte esto es la la presentación el capítulo en donde tenemos una quería darles una visión rápida señor presidente de lo que está ocurriendo de lo que estamos haciendo y cómo cómo enfrentamos la problemática en provincias son muchísimas instituciones pero hay una hay un crecimiento importante de más del 300% del personal de la Contraloría de 200 a 777 eso ayuda ayuda los sistemas nuevos que estamos implementando sin embargo tenemos todavía trabajo por realizar tenía algunas preguntas puntuales en su pedido señor presidente le paso a responder la municipalidad distrital de Andarapa en Apurímac de acuerdo a la información que nos proporciona el ministerio de vivienda hemos programado el desarrollo de una meduría a la obra ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado de la localidad de Huancas por un valor de 2 millones de soles también a través del ministerio público y del poder judicial hemos tomado nota que están siendo investigados en esta municipalidad funcionarios por sustracción de combustible irregularidades en el mantenimiento de un volquete y pagos indebidos de consumo de alimentos este es un pedido específico de la presidencia que paso a responder de esta forma la obra la vamos a revisar y algunas denuncias ya están siendo investigadas por el ministerio público y por el judicial el siguiente el otro caso solicitado señor presidente tiene que ver con la dirección regional de educación a Purímac la acción de control está en proceso hemos iniciado una acción de control con el objetivo de revisar los gastos de mantenimiento de locales escolares e inventarios en los almacenes de las instituciones educativas estas solicitudes son solicitudes de congresistas de esta mesa y se tiene programada una acción de control para la revisión de los gastos del programa estratégico logros de aprendizaje con un presupuesto de 3.58 millones pasamos ahora a las iniciativas legislativas como he mencionado en alguna oportunidad la legislación hay que necesita ser reforzada y hemos presentado unos proyectos de ley que pasó rápidamente a explicar el proyecto ley 25 28 cuya el tema consiste en incorporar a las autoridades de los gobiernos regionales y locales en la capacidad sancionadora de la Contraloría General así como al personal militar y policial que ejerce función administrativa esto fortalecería el proceso sancionador por responsabilidad administrativa incluyendo con penas de multas para funcionarios el objetivo es ese hoy en día ya la Contraloría a través de la ley 29 622 recuperó su capacidad para sancionar en la parte administrativa funcional sin embargo los titulares de las instituciones que podrían estar inmersos en faltas relacionadas con responsabilidades civiles o penales la capacidad de la sanción administrativa no les alcanza en este momento el siguiente proyecto de ley tiene que ver por objetivo que los informes especiales tengan la calidad de pericia institucional este es un proyecto que se ha visto ayer en la comisión de justicia es importante que a raíz del nuevo código procesal penal nuestros informes sean vinculantes y formen parte del expediente y no como sucede en algunos casos que a decisión del juez o del ministerio del ministerio o del fiscal puedan tomarlo o no como es ahora creemos que es muy importante que quede en el expediente para los efectos legales correspondientes se fortalezca el sistema de justicia en el país y sobre todo en la lucha contra la corrupción declaraciones juradas de servidores y funcionarios públicos se propone aumentar la relación de funcionarios y servidores del estado que 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 sucede que la ley exige presentación declaración jurado declaración jurada a algunos funcionarios y la mayoría tiene que ver con aquellos que que administran dineros del estado sin embargo hay funcionarios que administran licencias y no están incorporados los que otorgan licencias en municipalidades o en ministerios no están incorporados en la presentación y obligación de presentar declaración jurada creemos que ese es un vacío y es muy importante porque también hay muchísimo dinero a través del otorgamiento en juego alrededor de una licencia declaración ejecución de obras por administración directa tenemos el objetivo de encauzar el régimen de excepción de las obras de administración directa a una imperiosa reglamentación ley que contiene disposiciones de desarrollarnos la ejecución de obras públicas acá tenemos que no hay una legislación integral para lo que es administración directa y por administración directa ocurren la mayor cantidad de problemas para para ser más más explícito una administración directa es cuando una municipalidad se encarga de construir algo contrata a los obreros contrata a las máquinas ejecuta las compras arma todo el proceso de contratación y lo mejor es está comprobado que sea una licitación pública para que una empresa especializada lo haga luego hemos terminado señor presidente se han incorporado artículos propuestos para la ley de presupuesto para fortalecer la acción de la contraloría se los dejo en la presentación para que le echen una mirada tiene que ver con el respeto y el apoyo que tienen que dar las oficinas regionales y locales a los auditores cuando van a hacer su trabajo muchos de ellos a veces tienden a responder que no tienen los recursos no tienen oficinas a veces también no ofrecen la información adecuada trasladando la responsabilidad al personal de intermedio cuando lo que estamos buscando a través de la ley de presupuesto que el responsable de entregar la información por transparencia y al sistema nacional de control es el titular de la entidad eso es señor presidente nuestra participación en esta importante en nuestra comisión con el propósito de dar respuesta a las solicitudes a la respuesta a su solicitud yo quisiera terminar con una con un con un pedido quisiera comentarles que estamos en este momento en la Contraloría preparando el plan integral de control del año 2014 ayer estuve en la comisión de descentralización y les hice la misma solicitud la representación nacional tiene mucha tiene tiene una responsabilidad con sus electores en una serie de regiones y provincias yo les pediría que si tienen a bien entregarme a través mío del vice contralor general de la república cuatro o cinco temas que sean de interés para las regiones para ustedes que temas que sean de preocupación de la población temas que tengan que ver con casos de corrupción que denuncia la población yo me comprometo a recibir cuatro o cinco casos e incorporarlos obviamente tengo la responsabilidad de analizarlos como no conversar con ustedes si tuviera alguna duda pero más que eso no y lo incorporaría directamente en el plan anual de control 2014 para que estos pedidos que nacen de la población y que ustedes lo viven permanentemente cuando hacen sus visitas a sus regiones en su semana de representación eviten tener problemas con ellos y pueden responder y trasladar la responsabilidad a quien tiene la responsabilidad de ejercer el control gubernamental que somos nosotros muchísimas gracias señor presidente señor presidente